Ha ocurrido algo que los científicos interpretan como una señal positiva. Se están formando tubos ládicos. La colada en algunos puntos de la superficie desaparece, viajando por el interior de estos tubos que están viendo. Los tubos volcánicos o tubos ládicos son muy habituales en las erupciones históricas de las islas. Se producen cuando la lava de la superficie se solidifica al estar en contacto con el aire. Esto genera una especie de costra en la parte superior de la Tierra y un conducto bajo ella por la que sigue circulando la lava. Es como una manguera, un tobogán cerrado. De esta forma la lava se desaloja mucho más rápido. En un futuro, una vez vaciada toda la lava, circulará el aire y se pueden formar ahí en el interior cuevas. Vengan con nosotros. La Cueva de las Palomas es un ejemplo. Se creó con el volcán de San Juan, también en La Palma, en 1949. O el tubo volcánico de la Corona, en Lanzarote, donde están los famosos jameos del agua. O por ejemplo también la Cueva del Viento, en Tenerife, el tubo volcánico más grande de Europa. Estas estructuras laberínticas se pueden derrumbar en algunos tramos, dejando pasar la luz del sol y generando una importante riqueza biológica en el interior. Es un elemento más de nuestros paisajes volcánicos. La Cueva de las Palomas es un elemento más grande de Europa. ¡Gracias!